Durante la temporada decembrina, la Escuela de Formación Musical estará realizando un ciclo de retrata patrocinio por el Instituto de Cultura del municipio de San Gil, con el fin de posicionar y mostrar a los turistas y sanjileños lo mejor de la Perla del Fonse. Está haciendo un ciclo de retretas patrocinado por el Instituto Municipal de Cultura, que nos ha invitado a formar parte de este proyecto Vuelve la Música. Vuelve la Música a los parques, empezando por el Parque El Gallineral, donde ya realizamos tres retretas para reactivar ese centro turístico, para que los visitantes se lleven la mejor imagen de San Gil y nuestra música tradicional y la música de temporada de fin de año. Las bandas no daban conciertos, porque los conciertos generalmente eran en recintos cerrados, la banda fue más de los parques, de los atrios, del aire libre, entonces eso se le llamó retreta, tradicionalmente se conoce retreta, entonces ahorita estamos haciendo en realidad con Vuelve la Música, es un ciclo de retretas como temporada de fin de año. Las bandas se han presentado en algunos sectores del municipio de San Gil y el director de la escuela con el propósito de que los sanjileños disfruten en ambientes seguros. Pretende llevar la música a todos los barrios de la localidad para brindarles el mejor ambiente navideño en los hogares. Estamos haciendo un esfuerzo, vamos a ver si es posible con el señor alcalde, para poder estar en los sectores como Provivienda, como la Villa Olímpica, como sectores de una vida muy intensa como COVID, Pablo VI, por dar algunos. Creemos que es mejor ir hasta allá con la banda, llevarles la música, llevarles el espectáculo, para evitar las aglomeraciones aquí en el centro de la ciudad. La Escuela de Formación Musical Francisco Durán Naranjo está dispuesta a participar de las novenas que realicen los establecimientos y cuenta con un repertorio de sus presentaciones ya estipulado, por lo tanto, el docente encargado espera invitar a los comerciantes y comunidad en general que le permitan brindar espacios musicales idóneos. Gracias. 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 Gracias.